Muchas gracias por la invitación, John. Con gusto. De hecho, yo quisiera preguntarle, tengo mucha curiosidad. Hay un cortometraje, bueno, yo he visto todo tu trabajo, pero hay un trabajo en el cual que está dirigido por Lucio Rojas, que no he podido encontrar, que me da pena preguntarle y es fascinante. Entonces, ¿qué hay detrás de esa historia que no se ha podido ver ni siquiera ni en Vimeo, Lady Emotion, V2? Está perdido. Fascinante es un cortometraje que se hizo el 2009. No sé si se estrenó ese mismo año o el año siguiente, creo que fue ese mismo año. Sí. Y estuvo en algunos festivales, como el Buenos Aires Rojo Sangre, por ejemplo, y claro, es como nuestro primer trabajo audiovisual juntos. Y lo hicimos en un periodo en el que yo vivía en España y estuve de vacaciones en Chile. Y aprovechamos de grabar ese cortometraje. Yo tampoco sé qué pasa, para serte sincera. Yo tengo una copia, la tengo grabada en un disco compacto, pero no es una copia final final. Le faltan créditos, por ejemplo. Creo que hay alguna alteración en el montaje, no lo sé. Y la copia final final tampoco yo la he visto nunca. Y no sé, creo que Lucio tampoco quedó del todo satisfecho. No sé si perdió el material. No sé, de verdad que no sé qué pasó. Pues yo vivía en España, él vivía acá. No tengo idea. Yo nunca llegué a ver realmente el corto completo. Pero tengo un montaje súper avanzado, pero me da como no sé qué subir eso porque no es como la copia final. Y se había hecho incluso un póster bien bonito, que yo también lo tengo. Pero no sé. No sé mucho al respecto. Pero hay otro trabajo que es sobre que tú haces algo diferente, que se llama Perfidia, sobre un episodio tan dramático en esta historia. Y me pareció interesante y quisiera preguntarle cuál es el desempeño que tuviste, la inspiración para crear el rol y todo lo demás. Bueno, Perfidia corresponde al proyecto de tesis de titulación de Lucio de la Escuela de Cine, cuando era un proyecto todavía antes de rodarse. Yo vivía en España en esa época. Entonces Lucio me comentó que a él le encantaría que yo interpretara ese personaje, pero en realidad en ese momento no había muchas chances de que yo viajara a Chile. Y lo lamenté mucho, pero se fue dando con el tiempo que se retrasó bastante el rodaje de esta película. Y finalmente yo regresé a Chile. Entonces sí pude interpretar al personaje. Es un personaje no protagónico, digamos, dentro de la estructura de la película, pero sí muy relevante en el desarrollo psicológico de uno de sus protagonistas, el personaje masculino, ya que corresponde a una amiga de su infancia que tuvo un destino súper trágico y es como un trauma que él tiene guardado dentro de sí. Esta niñita fue secuestrada en un bosque estando él presente y él como niño no fue capaz de hacer nada por ayudarla. Entonces él como que arrastra esta culpa. Es una película con grandes potas de fantasía y esta pequeña niña secuestrada finalmente vuelve a aparecer en la vida de Rubén, se llama el personaje, ya en su adultez. Y es un personaje bien extraño, en verdad, porque uno por un lado podría pensar es como un poco fantasmal, pero no es un fantasma porque de hecho creció. Creció igual que Rubén, ella ahora también es una mujer. Y se reencuentran en unas circunstancias que son como un poco románticas, pero igual muy tristes en medio de ese bosque. Entonces una cosa como súper bonita que yo encuentro que tiene esa película es que el segmento infantil, los antecedentes de Rubén y Leonor, que es el nombre de mi personaje, están súper bien interpretados por la pareja de niños actores que desarrollaron esa escena y que son y que aparecen como en la secuencia. No sé si es precréditos de la película, me parece que de hecho es secuencia precréditos en la película, pero y si no, de todas maneras es la primera secuencia. Y está súper bonito porque se entiende a través de la sutileza de la interpretación que están en un momento de sus pequeñas vidas, ciertas, sus cortas existencias hasta ese momento en el que son niños, están todavía en el mundo del juego y de la inocencia, pero hay también un despertar romántico, romántico desde la visión inocente, igual de los niños, pero que ya está y se percibe. Siento que se percibe, que se logra, uno lo logra desprender de ese espacio en el que están estos dos niños tirados en medio de las hojas del bosque, mirando las copas de los árboles, y ella tararea una canción y como que se toca en la manito, es una cosa muy bonita y muy inocente, pero muy significativa del momento en el que se están encontrando, en el que está comenzando a haber un despertar hacia un entendimiento de la sensualidad, que todavía es muy inocente, como digo, pero está empezando a despertar, y que queda completamente interrumpido por la tragedia en ese momento, y es como que retoman ese instante en el momento en el que tienen el encuentro siendo adultos, pero es desde una posición muy triste, porque está vinculada al recuerdo de la tragedia y la separación de tanto tiempo, entonces como que no se sabe hacia qué puede propender este momento en el bosque, entonces es bien triste. Y bueno, eso, eso te podría decir del personaje, es como difícil descifrarlo, porque como te digo, uno podría decir, ah, la niñita murió y hay un fantasma, sí, pero es que es un fantasma como que creció, entonces es como que no es fantasma, es como que vive ahí, pero la cosa es como un poco fantástica, entonces es como, ¿sabes qué? Encuentro que lo interesante de una película como Perfidia, que tienen también otras películas a veces, es que no te ofrecen una clave de interpretación única, o sea, depende de la sensibilidad del espectador explicar o explicarse a uno mismo, digamos, qué puede significar esto que estás viendo en escena, pero no desde el desorden, digamos, de un guión mal hecho ni nada, sino que desde una propuesta que es invitar al espectador a sumergirse en la historia y que inevitablemente se explique a través de su propia sensibilidad, su creencia o no, por ejemplo, en el mundo fantástico, su entendimiento de lo romántico, de los sentimientos, qué sé yo, el cómo debería descifrar esta historia, siento que en ese sentido Perfidia es ese tipo de película y eso es algo que a mí particularmente me gusta mucho. Hay otra historia que también es parecida, que se llama Camina en el bosque, bueno, que es otra como se conoce en Colombia, ¿no? Que es donde tú vas a la mujer en el camino, en sendero, es que en Chile tienen dos, Sendero y Camina en el bosque, acá en Colombia, pero hay algo importante y es que hay un episodio que en el cual, en la escena, que parece como una escena sacada de Supernatural, es tu personaje todo que muy distinto, además también que luego de ello, del terror, pasaste a otro, un filme de Simon West, jamás me esperé que tú estuvieras en una película ahí que actuaba Antonio Banderas, Simon West es conocido como la hija del general, pero Gunchai es algo muy loco, muy tremendo, pero el sendero también, aunque fue muy infravalorada en Latinoamérica, porque debían que darle mucho más este, más sentido, más promoción, pero es mi opinión. Mira, yo tengo entendido que igual esa película Gunchai, que mientras se rodó en Chile tenía otro título, además el proyecto se llamaba Salty y después le cambiaron el título a Gunchai, estaba pensada como una historia un poquito más adulta y finalmente, no sé si, porque a ver, creo que pasar de una película para mayores de 18 a una para mayores de 14, bueno, requiere desde luego contemplar cierto nivel de censura de algunas escenas y otro tipo de enfoque. Entonces, por ejemplo, claro, participé en una secuencia con Antonio Banderas, que era una orgía, que correspondía a los recuerdos, a los flashbacks del personaje de Antonio Banderas, que era un rockero ya en su decadencia y que recordaba aquellos tiempos, ¿no? Con las groupies y todo el tema. Bueno, entonces, la escena era mucho más subida de tono y después yo igual quedé impresionada cuando vi la película y vi que era una cosa súper inocentona y además eran solo unos pocos frames de lo que se grabó, porque el trabajo fue más osado, bastante más osado en ese sentido. Y debo decir que, no sé, supongo yo que sí, Antonio Banderas debe ser como la estrella cinematográfica más importante que yo he podido conocer y con la que he podido compartir escena y fue un amor de persona, él muy dulce, muy simpático con todas nosotras, éramos seis chicas en la escena con él y él fue muy acogedor con todas nosotras y muy cariñoso, se dio el tiempo de conversar con todas, fue súper amable. La escena se rodó, de hecho, en un jacuzzi lleno de espuma, ¿cierto? Y lleno de un ambiente que después tampoco se logra percibir en la película. O sea, lo podrías desprender por el tipo de personaje que es, ¿cierto? Que tiene un look medio como Slash de Guns N' Roses, un poco así como con el sombrero y la cosa. Pero nunca se explica en la película final. La película es muy comedia y es bastante naiv, diría yo, de hecho. Bien como inocente la propuesta. Entonces, yo no sé, me quedé con dudas. Dije, ¿por qué grabaron una escena tan osada en una película que claramente tiene otra orientación? No sé si fueron cambios que se generaron después o por qué. O fue un abuso que se cometió contra un montón de latinas que no tienen cómo reclamar nada después. No tengo idea, te juro. No, no pasó nada del otro mundo, en todo caso. Pero sí, era una escena mucho más comprometedora. Era una escena de grupos con el artista en un espacio donde se veía por todos lados alcohol, restos de droga. Era así. Y obviamente situación de grupo. O sea, chicas que adoran a este hombre. Y estábamos todas desnudas, me acuerdo. Y era así. Él se besó con todas, por ejemplo, con cada una. También entre nosotras jugábamos, ¿cierto? Porque era también como la típica situación, ¿no? Como de gratificación para el macho. Así como en este ambiente. Lo que puedes asumir que es el desenfreno post-concierto con un rockero súper famoso que tú adoras. Entonces, como ese era el mood de la secuencia. Pero después, en la película final, hay solo unos frames chiquititos que son re inocentes, donde además los toples aparecen como cubiertos con bandas negras de censura. Y son muy breves, entonces como que no se nota nada de lo que pasó. Se ve muy diferente a la escena que se grabó, la verdad. Pero fue una experiencia interesante. En sí, la película tiene un corte. Debería tener un corte del director. Porque creo que fueron 17 minutos que machetearon. Entonces, yo digo, esos 17 minutos sirven para un blogger, para un streaming. Porque creo que aún no está disponible en las plataformas. Debería. Debería incluirse porque, yo digo, hay varias escenas que eliminaron. Pero sí es cierto que yo, no sé, habiendo visto la película, lo que se estrenó, no sé, sí que encontré que la escena que habíamos grabado nosotras era demasiado subida de tono para el tono que tenía la película. Entonces, es como que no siento que empatara lo suficientemente bien. Finalmente, el tipo se supone que igual está experimentando un reencuentro con su tierra. Esa es como la situación del personaje, que es como un chileno, pero que vive en el extranjero. Se crió allá y como que se había desconectado de sus raíces latinas. Y además está el secuestro de su mujer, que finalmente, que es Olga Curil en concierto. Que al final es más importante el tema como del vínculo amoroso y la preocupación que tiene por ella. Y el deseo de recuperarla, que finalmente mostrarnoslo como el tipo reventado. Esa es una expresión que se me echó como reventado, como súper excesivo en el tema del consumo de droga y de alcohol y de fiesta que era el personaje. Entonces, por ahí como que entendí eso, pero nunca me quedó muy claro si había una orientación distinta al principio. Y por alguna razón fue adquiriendo otro matiz durante el rodaje. Y finalmente, claro, se entendió después en sala de montaje. Esto ya no es tan adecuado para el personaje. Entonces ya no puede ir así. Ahí no lo sé. El día que tenga bandera le pregunto eso sobre un chai. Vale la pena preguntarle porque sí hay varias cosas que él no ha podido. Pero bueno, como sea, y yo creo que todas las demás chicas y yo compartimos la misma opinión. De verdad, Antonio Banderas creo que fue lo mejor para nosotras de esa jornada. Porque fue la típica jornada que te citan súper temprano y después se va retrasando, retrasando, retrasando la cosa. Y al final no mirábamos nunca y estábamos así como súper cansadas. Y también la producción no fue tan amable con nosotras, tengo que decirlo. Como que yo sentí que para el nivel que tenían había muy poca preocupación. Era mucha preocupación como por la estrella, poca preocupación como por el resto de personas que van a estar en escena. Eso es algo que yo critico mucho. Y algo de lo que me preocupo mucho en los rodajes en los que he estado después. Que he tenido, claro, participaciones más relevantes en otras películas. Tengo más poder de decisión también. Trabajo muchas veces con Lucio Rojas, que es un amigo de muchos años. Entonces, nosotros conversamos estas cosas, esa experiencia. De hecho, también yo se la transmití. Qué fea cosa de la producción, que era una producción de alto nivel. Este tratamiento como tan diferenciado entre su estrella y el resto de personajes que están comprometidos para el desarrollo de esa puesta en escena, ¿cierto? Te juro que ese día fueron horas que estuvimos, que ni siquiera alcanzamos a almorzar. Porque nos citaron súper temprano y ni siquiera nos ofrecían catering. De verdad que fue bien horrible la experiencia como con la productora de esa película acá en Chile. Fue muy fea. De verdad que para mí es uno de los peores recuerdos que tengo de haber estado en una situación de grabación. y Antonio Banderas fue lo que hizo la diferencia. O sea, la misma estrella de la película es la persona más amable de la película. El resto del equipo, cero preocupación. Entonces, eso a mí me impresionó mucho. Y es como algo que siempre le he transmitido a otros equipos con los que he trabajado. Porque se escuchan historias de ese tipo, o sea, de... En el mundo del cine hay de todo y hay cosas feas también a veces detrás de... Y pasan este tipo de cosas. Entonces, por lo menos en los proyectos en los que yo estoy, donde sea que yo tenga algún poder de decisión o influencia, una experiencia como esa es la que yo siempre informo y cuento para hacer la diferencia en nuestros proyectos. O sea, nosotros... Y me puedo sentir súper orgullosa de eso. No hay una comida diferente para las personas que llegan a trabajar en una sola jornada o para hacer un rol extra. Nos sentamos todos juntos, compartimos todos juntos. No hay diferencia entre los actores o el equipo técnico. Eso para mí es súper importante. Es parte de la experiencia de hacer cine. Y es fundamental. Es un trabajo colectivo. No es de una persona y no es de una estrella. Entonces, ese tipo de cosas me parece muy importante transmitirlas más que para denunciar a la productora que hubo ahí detrás de ese proyecto. Pero como realidades, no es la única vez que he escuchado de personas que han tenido experiencias como la que yo tuve ahí. Pero esas cosas pasan y creo que no debería suceder. Entonces, eso puede ser de esa experiencia. Pero de Antonio Banderas, lo mejor. Lo mejor. Su amabilidad en el momento de grabar, su preocupación por cada una de nosotras estuvo, pero muy por sobre lo que yo hubiera imaginado. Y eso fue lo que hizo que termináramos la jornada súper contentas todas. Yo creo que después de un día así como de que nadie se preocupó por nosotras, ya estábamos un poco hartas. Hasta que nos tocó desarrollar nuestra secuencia para la que todas dimos lo mejor de cada una. Y con más gusto todavía por hacerlo con un actor que era una estrella a nivel mundial y que se comportaba con esa humildad. Te lo juro. Qué bueno. Qué bueno, Antonio. Gracias por decirlo. Sí. No solo en esta historia, en los demás. Yo siempre te quería preguntar. Hay una historia muy diferente a lo que tú has hecho que me va a impresionar. El personaje de Libby en Contagio. Tú te imaginas la capacidad de dirección que tiene Domiciano Cristofán, que yo lo tuve al canal. Susana y Escoteca y Killer, Erotic, muchas otras más. Pero ver la escena tuya en Contagio y que obviamente sea dirigida también por Lucio y por otros más. Cómo fue la preparación psicológica de ello? Porque créame que esa. Cada vez que uno ve la historia, yo me pregunto. Es Jimena, es ella, no es ella. Porque uno dice. Pero qué momento en particular es el que te genera más impacto en ese sentido. Pero eso, eso de las inyecciones, eso es el segmento de Domiciano Cristofaro y yo no estoy ahí. Yo estoy en un segmento que se llama. Están con todos ahí en la mesa donde se hablan. Pues ahí, pues tú dices algunos diálogos, pero más que todo la escena fue algo distinto. Porque yo, pues yo me dije, es que es algo diferente lo que ha hecho tú. Porque aparte de trauma, o sea, trauma es algo distinto. Porque Lucio ha hecho un trabajo espectacular. Pero cómo es de pronto cambiar esos estilos psicológicos. Pero creo que hay una confusión tuya con el tema de las inyecciones. Porque eso está en el segmento de Domiciano Cristofaro, que se llama The Body. Su protagonista es Chiara Pavoni, que es actriz fetiche, digamos, de Domiciano. Que interpreta a una transexual que se prostituye y en algún momento obsesionada con la idea de conservar su belleza y su juventud, empieza a adquirir como un pack de embellecedor que son como unas inyecciones que ella se empieza a autoaplicar y que le empiezan a generar una deformación corporal. Ese es el segmento de Body, se llama, y es el segmento de Domiciano. Bueno, y es el tercer segmento, creo que se presenta dentro de la secuencia de Il. Que fue un proyecto bien interesante y trauma tiene mucho que ver con que haya podido existir esta película antológica. ¿Por qué? Domiciano forma parte del equipo directivo de un festival italiano que se llama The Optical Theatre Festival. Y trauma estuvo seleccionado en ese festival y tuvo de hecho tres premios en ese festival. Tuvo un, y ha dicho un jurado bien interesante a ella, el premio a la mejor película, a la mejor película extrema y un premio para el mejor rol de soporte masculino que fue para Felipe Ríos, que interpretaba en trauma al hijo cierto de Juan, del villano de la historia. Entonces, a raíz de esta situación, Domiciano empezó a contactarse con Lucio a través de, bueno, electrónicamente, ¿no? porque quería hacer llegar unos galardones que se habían obtenido y que ellos proporcionaban. Entonces, había que coordinar el tema del envío de estos pequeños trofeos. Y hubo muchos problemas porque algo pasaba con el correo en Italia, parecía que hubo una huelga, la cosa... Entonces, como que nunca llegaba a raíz de eso. Hubo una comunicación que se extendió durante varias semanas, pero que fue más allá, obviamente, del tema de si llegaban o no llegaban los famosos premios a Chile, que fue también el... Nada, pues, Domiciano también es director, de hecho, es maquillador y es muy bueno como maquillador, excelente, de FX. Y además, están en una línea parecida en cuanto a tomar riesgos en sus puestas en escena, los temas que abordan y cosas por el estilo. Entonces, por ahí, Domiciano, Cristofaro, le comenta a Lucio, le dice oh, ¿sabes que yo estoy trabajando en un proyecto de antología? Y me encantaría que alguien como tú se integrara a un proyecto así como de este tipo. Y Lucio le dijo, oye, a mí me encantaría estar en una antología así de terror, como onda body horror, que era como el tema que quería trabajar Domiciano en esta antología. Y eso generó que, más allá del tema de los premios, que al final llegaron, se ahorraron muchos meses, pero llegaron a Chile, se estableciera un vínculo comunicacional respecto a la posibilidad de trabajar en conjunto. Entonces, ahí ya se tenía claro a los otros dos nombres que iban a integrar el cuarteto, digamos, de directores, que fueron Kai Bogatsky, de Alemania, y se me fue el nombre del tercer directo, que es uno súper jovencito, que había hecho un corto, se me fue. ¿Del director de Bogatsky? Del segundo segmento, es el director del segundo segmento, chico italiano, sí. Él es el editor de esta película, BEMBO. Bueno, el caso es que ahí se armó el equipo, y entonces se sortearon la posición que iban a ocupar dentro de la estructura. Si era el primero, el segundo, el tercero, así. Y a Lucio le tocó ser el primer corto, el que abriera. Y como sabíamos que era un body horror, entonces, bueno, ahí Lucio me dijo, oye, ¿por qué no pensamos juntos en una idea? Y ahí le dimos vuelta a varias cosas. O sea, había algunos pies forzados que había que respetar. Uno de ellos era sugerir que la transmisión del mal igual estaba vinculada al dinero, de alguna manera. Entonces, al final armamos una historia, ¿cierto? Además, éramos los únicos latinos en el equipo. Estaba el tema de cómo resolvemos el tema del idioma, porque también había esta idea como de hacerla en inglés, como, tú sabes que de repente hiciste esta idea, que yo no la comparto tanto, para nada, de hecho. No la comparto para nada. Esta idea de que tú comercializas mejor tu trabajo si lo haces en inglés, que es como el mismo fenómeno de la música, ¿no? Así como, tienes que cantar en inglés, si no, no vas a tener fama a nivel mundial, o qué sé yo. Bueno, ahí tiene esto el K-pop, conquistando el mundo en su idioma, y ya ves. O pensaba yo en el caso de una banda como Rammstein, que básicamente, si bien es cierto que tiene unas pocas excepciones musicales, digamos, no cede a la presión de tener que cantar en inglés, y son un ícono mundial. Entonces, pasa con algunas películas también. O sea, son fenómeno mundial, y no hay ningún problema en que estén en su idioma, digamos, nativo. Que puede ser japonés, que puede ser indonesio, que puede ser italiano, da lo mismo, digamos. Bueno, entonces, tengo mis reticencias con respecto a ese criterio comercial sobre el uso del idioma. Pero bueno, Domiciano era el director ejecutivo del proyecto, por lo tanto, buscamos la manera de cumplir en ese sentido. Y por eso inventamos, para justificarlo de manera lógica, porque eso es lo otro, inventamos esta idea de que el personaje Felipe Ríos, quien interviene ahí en la película, era un tipo que finge una identidad falsa, y además se inventa que es un extranjero. Entonces, los diálogos se tienen en inglés con él, no entre las chicas, pero sí con él, para así poder mezclar los idiomas, pero hacerlo de manera lógica. O sea, como, ¿por qué vamos a estar todos hablando en inglés si estamos en Chile? O sea, que no tiene sentido, a menos que haya una justificación lógica para eso. Entonces, ahora, después, por ejemplo, el segundo segmento transcurre en Italia, es una pareja súper de allá, y hablan en inglés todo, y nadie se lo pregunta, ¿verdad? ¿Por qué diablos hablan en inglés? Pero, bueno, no sé, a nosotros como que no nos hacía click esto. Entonces, mezclamos los idiomas. Entonces, bueno, ahí el león lo escribimos juntos, la idea la conseguimos juntos, y el león lo escribimos juntos también con Lucio. Increíble. Y yo creo que mi momento favorito de Lily es cuando están en la cabaña con este hombre, es cierto, este extranjero que creen ellas, que se llevan a la cabaña, y se desarrolla muy en plano secuencia casi todo lo que viven dentro, y cómo se va transformando el mood de los personajes. O sea, desde que ellas creen que están seguras de que, ah, lo tienen súper engañado al tipo, y que van a poder robarle sin ningún problema, no son unas criminales asesinas ni nada por el estilo. Las cosas se desbordan simplemente. Entonces, ellas confiaban en que con rogarlo y dejarlo dormido era suficiente para que después ellas robaran lo que estimaran conveniente y útil, y lo dejaran ahí hasta que el tipo se despertara, y ya está, digamos, ese era el plan. Pero la cosa se sale de control, porque en realidad el tipo era mucho más criminal que ellas, así es que había previsto lo que podía ocurrir, así es que mientras ellas están arreglándose para seducirlo y seguir engatusándolo, en realidad el tipo no consume la droga, les hace creer que sí, pero no lo hace, y así es como de repente ellas empiezan a darse cuenta de que no tienen la situación controlada como pensaban, además el tipo también se pone como un poco violento, y esto hace que se genere una situación también agresiva dentro del espacio, y ahí entonces Lily golpea a este tipo para defender a su amiga, y con el temor de que quizás lo mató con el golpe, no la certeza, pero el temor de que tal vez lo mató, y creo que en ese momento como, bueno, la sensación que yo tuve como personaje fue súper realista, en el sentido de que quedé como para, pero en el mundo del personaje quedé paralizada como en serio, en serio, ante el miedo de haber matado a este tipo y no tener la certeza, y creo que no estaba previsto que fuera tan así, pero fue lo que me nació en el momento, y como que seguimos grabando, y mi otra compañera entonces me grita para que como que vuelva en sí, y continúe con el plan, digamos que es arrancar, y sobre todo ahora que parece que tenemos más encima un muerto que arrastrar, que nos podrían achacar, y eso excede total y absolutamente cualquiera de los planes que hayamos tenido, y no nos queremos hacer cargo de esa situación tampoco, así es que como que para mí ese es el momento que mejor funciona desde el realismo, y funciona súper bien porque yo lo sentía así de verdad, entonces como que para mí es mi parte favorita del corto, y bueno, luego ya se le da a casa, él le da a casa a las chicas, y se desarrolla el tema del virus también, la transformación corporal y todo eso, ya como que en algún momento creen que consiguieron un tesoro, y al final el sueño se les destruye por completo, en cosa de minutos, entonces también está como entretenida, es como una cosa así como muy de acción, igual la película, y como que genera una explicación para lo que va a venir a continuación, de hecho el siguiente segmento parte con un noticiario donde se muestran imágenes del personaje de Felipe, y se da a entender que es un tipo que está siendo buscado por la justicia, porque el tipo era como un científico, y había desarrollado una especie de virus, y claro, el tipo tenía la cura también, de hecho eso lo alcanza a él a probar antes de matar a Lily, logra inyectarle la cura solo para ver si era posible detener el proceso como de putrefacción en el que empieza a entrar el personaje, y efectivamente sí lo frena, entonces el tipo en ese momento logra tener la certeza de que sus conejillos de India, que finalmente eran lo que él quería, que se le habían escapado un rato y todo, pero bueno, él consigue probar el virus, probar la droga y probar la cura también, en realidad las dos cosas estaban en la maleta, o sea, la cura existe, y de hecho son su invento, entonces esa era como la idea, entonces después en la medida que progresan la antología, se genera una progresión de lo que sería el contagio, por eso tiene como un contador, parte así como día cero Chile, día, no sé, 95, Italia, día 140, Kosovo, me acuerdo que Domiciano situó su cortometraje en esa ciudad, y la última transcurre en Berlín, que es la de Kaigo Gatsky, y en esa es como el momento en el que el virus es una pandemia a nivel mundial, y lo que él propone ahí es que en realidad prácticamente todo el mundo está contagiado, salvo algunas personas que han logrado mantenerse a salvo, porque se han tenido que aislar de todo, y está este padre cuidando a su hijo que está contagiado, y el punto no es que no haya cura, el punto es que solo con mucho dinero se accede a la cura, que me acuerdo que Iván nos dio un poco de risa que cuando nos contaron esta idea, es un mundo apocalíptico en el que la cura existe, pero solo con mucho dinero se accede a la cura, y yo le decía a Lucio, bueno, que para la mentalidad de un alemán, de un país desarrollado, es un mundo apocalíptico, pero eso es Latinoamérica, ahora, son las diferentes visiones sobre las cosas, dependiendo de donde tú te sitúas. Increíble, felicitarte por toda esta experiencia que tú has hecho, además quisiera hacer mientras me pregunté que es la más importante, ¿cómo defines tu trabajo en una palabra? ¿Cómo defino mi trabajo en una palabra? Oh, pero eso es muy difícil, John, ¿cómo se define? Qué culpita. Bueno, voy a usar una palabra para definir lo que hago, el mood con el que lo hago, apasionadamente. ¿Por qué? Porque, sí, yo me entrego con mucha pasión a mis proyectos, con, con, todo el deseo de que funcionen intento hacer un aporte desde todas las áreas, digamos, me gusta mucho esto como de ir conversando con los directores, ofrecer mis perspectivas de trabajo, ejemplos de las cosas que a mí me gustan y que aprecio en otros directores, también como, como una orientación respecto de lo que, a ver, yo soy muy ambiciosa con respecto a lo que se debería lograr, y yo todavía estoy en esa búsqueda, o sea, todavía estoy esperando realizar el proyecto con el que yo me sienta 100% convencida de que no podía ser mejor, no me ha ocurrido todavía, pero doy lo mejor que puedo y trato de apoyar a mi equipo también de la mejor manera posible para que todos emprendamos el camino hacia la excelencia. yo valoro mucho el cine de género, me molesta muchísimo la visión sesgada que tienen muchas personas con criterios bienes y a veces academicistas, pero prejuiciosos con respecto del valor cultural que puede tener el género, ya sea en la literatura o en el cine. creo que como en cualquier género hay de todo, hay calidades disímiles, niveles de compromiso disímiles, pero el terror no es el único, es decir, no es una excepción dentro de cualquier otra área cinematográfica, sin embargo, el terror también puede ofrecer plataformas como para enfrentar temáticas socialmente interesantes y hacer análisis de estos procesos de manera súper inteligente para mostrárselo como un ejemplo pasado por una lupa de la amplificación al resto de las personas para que observen parte de su realidad en forma magnificada solo para que le presten más atención luego a los detalles. Entonces, creo que el cine de género tiene un gran valor porque también se apega a lo fantástico, a los recursos del fantástico, por ejemplo, de la exageración, qué sé yo, entonces hay un gran trabajo en cuanto a propuesta visual, mucha indagación respecto a cómo materializar esa visión, desarrollo técnico también importantísimo que luego se puede aplicar a muchas otras áreas o muchos otros géneros también. Siempre me complica cuando me piden hacer un top 3 porque creo que es terrible elegir. Hay muy buenas películas, muy, muy, muy excelentes títulos. También ocurre que según la época de tu vida en que te toca ver alguna cinta, a lo mejor tú tienes más sensibilidad con algunos temas que en otros momentos de tu historia, ¿no? Es como cuando la gente recuerda, si no sé, la gente como de mi edad, yo tengo 43, entonces la gente como de mi edad recuerda con mucha nostalgia el cine de los 80 y no faltan los que están convencidos de que no se ha hecho nada bueno después de los 80 en el horror. O sea, de verdad, hay mucha gente que tiene esa sensación y yo creo que es una sensación que deriva solamente de la nostalgia. O sea, hay de todo en todas las épocas. Los 80 tienen una peculiaridad súper interesante que es una época muy experimental y de mucho desarrollo técnico, ¿cierto? De mucho maquillaje de FX, mucho maquillaje práctico que además la historia, la evolución del cine ha demostrado finalmente que cuando en los 90 2000 se prescindió bastante del maquillaje de FX práctico y se confió demasiado en el trabajo digital, se cometió un error porque ese trabajo envejeció bastante mal mientras que el trabajo práctico ha sobrevivido mucho mejor a la evaluación histórica, a la impresión que genera en el público y hoy por hoy entonces lo que tenemos es una mezcla de las dos cosas y es como mejor funciona el trabajo práctico de buena calidad que además han evolucionado los materiales, los látex con los que se trabajan, ¿cierto? Hoy en día ya la silicona ha ido reemplazando al látex, hay mejores calidades, ¿cierto? Tener esa base, realzarla digitalmente, esa es la mejor fusión finalmente. Entonces, ahí es todo súper relativo pero a veces la nostalgia de nuestra época juvenil, adolescente, infantil, etcétera, tiende a teñir o embellecer las memorias más allá de lo lógico, otro que también pasa un poco eso. Hay grandes títulos en la historia del cine, muchos más que aquellos que yo podría citar, pero yo soy muy, muy, muy fan y eso siempre lo he dicho, estaba en las entrevistas de Alfred Hitchcock, muy fan. Entonces, a mí me gusta mucho el trabajo que él desarrolla, ¿por qué? porque eso es lo que espero yo de un cineasta, una visualidad que está en su cabeza que se tiene que trasladar, ¿cierto?, a la pantalla y un trabajo que es mentalmente muy organizado que no deja nada al azar a la hora de tener un enfoque narrativo para proponérselo al espectador. Entonces, yo creo que en eso Hitchcock desarrolló enormes habilidades, enormes, sin duda, gracias también a la influencia de Alma, ¿cierto?, su pareja, que era una mujer muy talentosa en el área del montaje y que se nota, se nota su mano y su presencia en las mejores cintas de Alfred Hitchcock también. Entonces, creo que ahí hubo una fusión, un círculo no vicioso sino que virtuoso en la mezcla de estos dos personajes y lo que le pudieron proporcionar al lenguaje cinematográfico del cual hay otros muchos excelentes directores que también han homenajeado, ¿cierto?, una buena parte de este estilo como puede ser Brian De Palma o hace un par de días estuve viendo una película hongonesa maravillosa que se llamaba The Forbidden Door que es como del 2009 y también había un mucho homenaje a De Palma y por ende a Hitchcock en la estructura visual de la película y está buenísima además la recomiendo totalmente. Entonces, me cuesta, me cuesta mucho hacer rankings, me siento como culpable de elegir algunos títulos y tener que dejar fuera otros, me pasa, eso es ridículo pero me pasa, pero bueno, siempre, siempre voy a mencionar a Hitchcock inevitablemente y mis dos títulos favoritos de Hitchcock son La Soga y Psicosis. Creo que las dos son películas que me impresionaron de manera muy profunda, las vi siendo adolescente, me impactaron muchísimo, tuve la fortuna de ver Psicosis y sentir, yo creo que lo mismo que sintieron los espectadores de la época cuando se enfrentaron al visionado de la película, teniendo súper claro que en el lenguaje cinematográfico hay ciertas reglas y que cuando te matan a la protagonista sabiendo, teniendo súper claro que queda tanto metraje por desarrollar, es una cosa demoledora y yo la sentí, yo no podía creerlo, yo vi la película, la vi sola, me acuerdo, debo haber tenido unos 12 años, 12 o 13, no más y yo realmente aluciné, yo dije no, pero no puede ser, murió la protagonista, o sea, no puede ser, yo me pareció muy perturbador lo que acababa de suceder y luego veo que la película no pierde un ápice de interés que el relevo lo va a tomar entonces otro personaje que va a ser la hermana de la protagonista, ¿cierto? Y que la trama continúa siendo igual de interesante hasta el momento final, entonces realmente a mí me impactó, me impactó profundamente cómo se se manipuló la estructura tradicional a través de la cual nosotros como espectadores entendemos que nos enfrentamos a una cinta, se subvierte todo y aún así sacan adelante súper inteligentemente la propuesta de narrativa, esa cuestión a mí me impactó mucho y la valoro muchísimo porque creo que fue muy innovadora para su época y sigue siendo tremendamente interesante y no tan fácil de conducir hasta el día de hoy. La soga me parece una película extraordinaria en cómo sostiene la atención de manera permanente y más extraordinario me ha parecido también la vi siendo muy adolescente entonces mucho más extraordinario me ha parecido el enorme trabajo técnico que hay detrás de esa propuesta para contarnos esta historia que ocurre en tiempo real pero que fue firmada en una locación que requirió que se generaran estos paneles para que pudieras abrirlos cerrarlos para que entraran y salieran cámaras de una envergadura que hoy en día nos parece desconocida que era descomunal que eran los equipamientos con los que se grababa en la época entonces más meritorio todavía me parece haber enfrentado este esquema narrativo con lo complejo que era mover el equipamiento técnico para lograr ese efecto finalmente en pantalla entonces este tipo de cosas este tipo de apuestas técnicas que son súper difíciles de lograr y de los que a veces los espectadores no son ni conscientes pero que son parte del enorme esfuerzo con el que un equipo cinematográfico liderado por alguien con las ideas bien claras y súper consciente de lo que quieren mostrar emprender a mí me produce fascinación a mí me emociona me emociona a mí no solo me emociona ver una película con una trama con la que me comprometo y me interesa a mí me emociona a veces ver los making of y ver el trabajo increíble que hay detrás de la elaboración de ciertas escenas secuencias cómo se enfrentan ciertos procesos cómo 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 lo trabajas emocionalmente pero también cómo lo trabajas técnicamente a mí hasta eso me emociona yo lo viendo making of de verdad que me impresiona eso bueno ahora último estuve llorando ahí viendo el making of de Eras una vez en el oeste de Sancho Leone que de verdad sí me dejó impactadísima el trabajo extraordinario que hay ahí detrás y ni hablar de lo que tú ves como espectador o sea es poesía magia pura en pantalla entonces bueno tengo que citar Hitchcock y siempre he citado el exorcista también dentro de mi super top de películas de terror porque el exorcista tiene algo para mí súper extraordinario bueno ni hablar del trabajo técnico que hay detrás pero pero y del impactante que es yo de verdad digo no me puedo imaginar estar en los 70 y encontrarse con esa pantalla que brutal así que brutal de verdad es la única película que me creo me creo totalmente el hype de que la gente se desmayaba en la sala de cine me la puedo creer totalmente con el exorcista porque hasta el día de hoy me sigue causando bastante terror la película pero más allá de la cosa terrorífica que tiene ciertos momentos visual y gráficamente muy bien logrados hay otra cosa que me parece súper interesante y es que incluso si prescindiéramos de eso hay una seriedad al abordar todo el universo psicológico en el que entran los personajes que creo que es lo que hace de la película una película inmortal más allá de lo efectista que puede haber sido tener el maniquí que giraba la cabeza entre 60 o qué sé yo la levitación y todo más allá de eso todavía la seriedad del trabajo no sólo se destinó a a lo que era gráficamente impactante para el desarrollo de la película sino que hay una enorme seriedad al abordar los momentos que son simples conversaciones en la película que no requieren nada extraordinario más que el talento de los actores y la elaboración por supuesto de un buen guión y un buen enfoque de trabajo y de inmersión psicológica entonces por ejemplo tienes lo que le está pasando cierto al padre Carras que es un padre que está un sacerdote culto preparado un hombre con ya experiencia de vida pero que está sufriendo una crisis una crisis que tiene que ver con la fe tiene que ver con la medianía de edad tiene que ver con varias cosas tiene que ver con los conflictos que a lo mejor puede tener con los recuerdos de su madre que tiene una significancia muy particular en la vida de cualquier individuo y que queda también plasmado en la película el tema de su apego a la iglesia pero hasta qué punto está tan convencido de ciertos preceptos que defiende la iglesia o en los que cree o impone la iglesia eso también está por otro lado tienes a un padre experimentado cierto al padre Merrin tienes una escena extraordinaria que ocurre en el medio oriente que como inicio para la película no tiene comparación o sea es una cuestión donde aunque no suceda nada extraordinario el terror ya se hace presente cuando ves esa escultura cuando escuchas y ves a esos perros peleando a la distancia no está pasando nada hiper extraordinario pero desde lo simbólico ya percibimos que algo se desata y es algo terrible y no necesitamos nada gráficamente perturbador para hacértelo notar para que el mensaje te llegue un más boncido con un maquillaje de envejecimiento que además está perfectamente bien hecho ni te cuestionas la edad del personaje en ningún momento y luego este encuentro entre este padre experimentado con una experiencia vital además muy exótica por sus viajes al oriente y todo eso en comparación a este otro padre joven con su propia crisis viviendo en un medio urbano alejado de ese exotismo y esta mezcla entre estos dos hombres que unen sus fuerzas para enfrentar un mal un mal que transforma a esta niña y que si elimináramos todo lo gráficamente extraordinario y de repente lo convirtiéramos en algo más corriente más cotidiano imagínate que fuera un ya un problema psicológico de deterioro mental que generara graves trastornos en la conducta de una persona y que pudiéramos explicar a través de la ciencia o sea sin necesidad de nada ni religioso ni fantástico ni nada podríamos igual tener una madre viviendo la misma desgracia el mismo dolor el mismo sufrimiento que está experimentando la madre de Reagan podría ser idéntico eso es lo que tiene de extraordinaria una película que es la película de exorcismos para mí creo que es única en su especie desde luego la primera que lo planteó y que creó el molde para todas las que han venido después que hay una invasión de películas de exorcismos pero pocas le llegan a los talones al exorcista creo que para mí de hecho el género personalmente una opinión personal pero a mí el género de los exorcismos en general no es para nada mi favorito dentro del universo del terror porque la mayoría son emulaciones del exorcista y de una repetición de códigos la niña la camisola larga los insultos el maquillaje así como bien espantoso y todo pero son una emulación de la madre de todas que es el exorcista de William Friedkin y pocas 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 de verdad que le pueden llegar a los talones a esa película pero ha habido algunas muy interesantes el exorcismo de Emily Rose por ejemplo a mí me parece una película súper interesante porque ahí hicieron algo que a mí también me parece muy positivo es una modernización del concepto de la posesión hacia el filtro de la explicación científica que es una cosa súper importante que hay que contemplar cuando hablamos de personajes que tienen su mente tan trastocada desde luego y era necesario que se hiciera décadas después del exorcista porque estamos hablando de otros tiempos y otra inclinación otra inclinación cultural hacia el conocimiento por ejemplo de las estructuras de la mente entonces creo que también hay que entender las películas en sus contextos culturales sociales y temporales también es importante tener eso siempre en consideración y eso te podría citar esas tres películas y además mencionar estos elementos de cada una de ellas por sus particularidades digamos sus propias genialidades pero hay más o sea podría sacar más del tintero pero en honor al tiempo no vamos a mencionar más pero 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 sí si esas están sin lugar a dudas siempre de mi top 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 10 top 20 top 100 da lo mismo pero están dentro del top y ocupan los primeros puestos ahora sí Jimena redes sociales un saludo para Colombia invita a la gente a seguir tu trabajo la cámara es tuya pero totalmente o sea invitadísima a la gente de Colombia a que conozca mi trabajo si quieren me pueden encontrar en bueno yo no manejo muchas redes sociales manejo solamente un par que son Facebook Instagram en Instagram que es la red donde muevo siempre mucha información es Jime del Solar bueno que a veces la gente se confunde mi nombre se escribe Jimena con X nosotros lo pronunciamos en Chile como si fuera una J pero hay otros lugares donde lo pronuncian como si fuera una SH por ejemplo en España a mí me dicen Ximena y de repente hay otro en Argentina a mí me dicen Ximena por eso aunque no es no es un nombre complicado pero igual aclaro eso entonces es Jime del Solar ¿cierto? las primeras cuatro letras de mi nombre y mi apellido ¿cierto? arroba Jime del Solar ahí me encuentran en Instagram ahí comparto mucho material siempre voy mostrando en la medida en que puedo ir liberando adelantos o anunciando proyectos que están por venir o lo que sea y fotografías también me desempeño a veces como modelo fotográfica en trabajo de arte y esa es mi red principal y quiero invitar entonces a los amigos de Colombia a que conozcan parte de mi trabajo y algunas cosas que se pueden ver en varios países por ejemplo en Amazon Prime para toda Latinoamérica está disponible la película Trauma y también está la película Sendero disponible ahí ahí tengo un papel más pequeñito pero bien intenso bien interesante y es una película que tiene la particularidad de tener solo efectos prácticos no tiene efectos digitales está como interesante eso y está completita completita sin censura ninguna de las dos películas en Amazon y no en Chile tenemos disponible el Final Contagion pero pero en Chile en una plataforma nacional que se llama Onda Media punto CL pero eso solamente funciona en Chile no sé si está disponible en algún otro país latinoamericano pudiera ser que sí pero no lo tengo claro y eso eso es lo que está disponible también está disponible Apps que es una antología más reciente con directores chilenos y una colaboración argentina también sé que están algunos streaming AMC creo que se llama el streaming que la tiene de hecho la tienen en Brasil con doblaje en portugués y todo pero no sé si ya está en otros lugares ahora seamos honestos en honor a la verdad y siendo bien honestos todos sabemos que cuando una película está en streaming también está en Cuevana también está en todas partes así es que así es que bueno se pueden encontrar yo creo están disponibles por ahí las cosas así que así que por ahí se pueden ver y yo espero que pronto se libere también ya debería voy a decir recordarle al director que lo haga un cortometraje muy bonito que hice el año pasado que se llama Noche de Ensayo que estuvo recorriendo muchos festivales en Latinoamérica y también algunos en Europa le fue bastante bien y una cosa bien interesante que tiene es que tiene una apuesta como en estilo neo-noir un poquitito como como un poco este neo-yellow que se está haciendo hoy en día también te fijas que hay varias películas como Last Night in Soho por ejemplo que están cultivando o Malignant ¿cierto? Maligno que son películas que están buscando en la estética de películas de los 70 y principalmente en el giallo un nuevo enfoque visual para películas desarrolladas hoy en día y algunas están haciéndolo de manera muy eficiente muy innovadora y muy interesante y nosotros desarrollamos una propuesta también que homenajea mucho lo mejor de Darío Argento por ejemplo o de esa estética de la década de los 70 en el terror en este cortometraje y eso le voy a decir al director que lo libere porque creo que ya es hora y debería estar en YouTube así que se lo voy a decir el director es Matías Leiva con él estamos de hecho programando un nuevo proyecto que también va a tener mucho homenaje al cine clásico pero vamos a subir un poco el listón en cuanto a complejidad y personajes y todo en una historia que involucra vampirismo así que estamos en eso estamos preparando ese proyecto para rodar muy pronto es que ya van a saber ya van a saber pero nada a los amigos colombianos un abrazo gigante muchísimas gracias gracias a ti John por el espacio el espacio de difusión de conversación yo sinceramente yo soy alguien que voy a hablar horas horas entonces ya 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 tuviste una probadita así yo soy alguien que se apasiona mucho con este tema entonces yo de verdad puedo estar horas hablando de estas cosas de cómo amo el cine y todo eso pero pero creo que somos muchos los que compartimos ese sentimiento y ese aprecio por el cine de género por su lúdica su búsqueda fantástica y eso les pido nomás a los amigos latinoamericanos apoyo para que sigamos nosotros avanzando es difícil hacer producciones latinoamericanas no es nada fácil nosotros la mayor parte de las personas no podemos tener el esquema industrial norteamericano y sacar una película tras otra a nosotros nos cuesta sacar un proyecto tras otro nos cuesta bastante entonces no podemos hacerlo con la rapidez que quisiéramos no contamos con los recursos ni con los apoyos pero eso en nada disminuye nuestra pasión y nuestro deseo de seguir progresando y de generar un aporte también dentro del área así es que estamos en ello estamos en ello estamos trabajando para usted y te deseo lo mejor con la elaboración de tu documental la recopilación que estás creando creo que es muy valioso lo que tú estás haciendo de verdad creo que has emprendido un trabajo bien titánico y te he visto cierto que además te has comunicado con gente de varios países y y con muchos talentos nuevos también que están que están surgiendo y que están dando que hablar como Calle Casas por ejemplo hace poquito que yo lo valoro muchísimo a Calle lo conocí tuve la fortuna de que su película Matar a Dios recorrió festivales en la época en que lo hizo trauma entonces como nosotros viajamos mucho para presentar nuestra película tuve la oportunidad de encontrarme con Calle en en varios lugares diferentes compartimos en Brasil compartimos en España estuve con Itziar Castro en varios lugares ella falleció esta semana hace un par de días fue una noticia súper trágica y Calle está devastado con esto porque era obviamente la tenía contemplada para su próximo proyecto es muy triste lo que ocurrió y Matar a Dios es una película que yo hubiera querido que se exhibiera en cines latinoamericanos porque yo creo que tiene un humor que nosotros entendemos muy bien con el que nosotros tenemos mucha conexión creo que hubiera funcionado muy bien esa película en salas por ejemplo aquí en Latinoamérica y creo que no tuvo toda la difusión que se merece porque en los festivales la rompía o sea de verdad iba súper bien tenía muy buena evaluación del público siempre y con razón o sea yo la di me impactó la película la primera vez que la vi eso hay muchos talentos muchos talentos surgiendo y haciendo lo posible a veces con poquitas herramientas pero a veces a veces la pobreza técnica se logra disfrazar súper bien cuando hay talento detrás entonces eso a mí me genera mucho mucho interés esos directores que tienen esa visualidad tienen esa ambición por hacer de este trabajo algo interesante generar a nivel técnico temático cosas que impacten al público pero que también lo hagan pensar que también lo hagan sentir que lo hagan reflexionar que se queden dando vuelta en la cabeza un poquito más de tiempo esa es como la búsqueda que yo tengo a lo que aspiro en el mundo del cine así sea siempre de hecho vamos a ver si en Instagram se puede por los caracteres o si no lo agregamos algo así te voy a enviar todo el listado de lo que he recopilado de las películas de terror de la historia la evolución para que la tengas y te echen una pasada de ver cuál película te hace falta porque desde la primera hasta la última pero del mundo porque eso es imposible no sé que es demasiado te vas a sorprender te vas a sorprender es demasiado titánico lo que me estás contando no nos va a alcanzar la vida para ver todas las películas que se han hecho yo siempre estoy descubriendo cosas que no he visto y que me impresionan yo que bonito sea con cuarenta y tanto y seguramente a los cincuenta y tanto va a seguir siendo igual estar siempre descubriendo cosas que te impresionan que maravilla que una todavía se impresione se han hecho tantas cosas no sé pero no me alcanzan la vida para leer todo lo que se podría leer y ver todo lo que se podría ver pero bueno hay que hay que hacerse una rutina una rutina es complicado lo que yo hice pero si vas a ver un poquito hay películas que jamás se me había imaginado pero bueno ahí está gracias por lo que ya pues te lo agradezco muchísimo con muchísimo gusto te mando fuerte abrazo bye 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 que esté súper bien John un beso y abrazo muy grande para ti de verdad gracias chao un placer un placer un gusto siempre un placer 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 Gracias.